Una protesta contra el contenido de un nuevo canal de televisión estadounidense con programas dirigidos a la comunidad cubanoamericana reunió en Miami a exiliados de la organización Vigilia Mambisa. El proveedor de televisión por satélite, This Network, a través de su nuevo canal Cubamax TV, ofrecerá en Estados Unidos una programación realizada en la isla caribeña que estos exiliados definen como castrista. Nosotros estamos proyectando por la isla latino porque este canal está de acuerdo con las autoridades castristas para traer el veneno aquí. This latino quiere meterse aquí a traer programas de Cuba, lo cual a nosotros no nos hace falta. Desde telenovelas a películas, pasando por programas para niños y vídeos musicales de artistas cubanos. Todo ello aspira a vivar, según el gigante de las telecomunicaciones, el interés por las raíces y el origen cultural cubano. Cubamax TV es una compañía independiente que tiene su sede en Miami y se dedica a la distribución en Estados Unidos de programas de entretenimiento cubanos. Entre el contenido que emitirá, destaca Vivir del Cuento, uno de los programas más populares de la televisión de la isla.